suena un poco a Bluebeam por lo menos, si no Bluebeam por lo menos a una operación militar más o menos ¿Tú crees? No lo he analizado mucho, pero claro me extrañaría que ahora de repente se dejaran ver y que además lo sacaran en la prensa de un modo tan explícito, por lo menos esa es la conclusión que llego. Sí, estaba haciendo unas cuantas investigaciones la última vez que hablamos comentábamos el tema de los siete cielos y lo he estado investigando un poco más y así también he añadido otras variables más al juego todavía está todo un poco verde en algunos puntos, pero tengo unas cuantas cosas interesantes. La Tierra no es esférica, yo estoy ya en eso prácticamente 100% convencido y si le queda un 1% porque todavía no la he podido ver en físico pero realmente eso ya me queda bastante claro lo que sí que he visto es que dentro del astral hay una sensación o una apariencia de que todo se trata de una simulación o por lo menos que cada cosa que nosotros decretamos allí en voz alta es como si fuera un comando informático o sea, cada cosa que decimos parece que nos sitúa en una diferente capa de realidad pues cuando he ido investigando los diferentes cielos pasaba lo siguiente uno se proyecta en el astral y aparece un escenario normalmente apareces en tu habitación pues me daba cuenta que cada vez que yo decretaba por ejemplo, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, cuarto cielo o así sucesivamente yo no me había transportado hacia otro escenario sino que me mantenía en el mismo escenario pero este cambiaba o sea, mi habitación cambiaba y mutaba en función de lo que significaba ese cielo o sea, el cielo parece que es como si fuera un programa informático con una capa de realidad que se añade y cada una de estas capas está relacionada con un arquetipo astrológico siguiendo el orden caldeo el primer cielo es de la luna el segundo es de mercurio el tercero es de venus cuarto del sol quinto de martes sexto de júpiter y sexto de saturno o sea, parecía como si fuera un comando informático y entonces estoy en mi habitación y digo séptimo cielo la casa se degrada digo ahora quinto cielo la casa se vuelve de otra manera tercer cielo se vuelve de otra manera vuelve al séptimo vuelve otra vez era como si fuera un programa informático que va reaccionando a lo que tú vas diciendo daba la sensación de que estuvieras en un programa tú agregas un comando y como si fuera un programa de edición gráfica ahora la agrego lluvia ahora se la quito ahora le pongo sol y hay algo más fíjate que la expresión se llama diferentes cielos y entonces lo que fui haciendo fue salir al balcón de mi casa y observar si cada vez que yo recetaba un cielo cambiaba algo literalmente en el cielo y si cambiaba algo en el cielo a medida que iba cambiando de cielo cambiaba y aparecían más estrellas menos estrellas más soles o más lunas o sea es decir que cambiaba la configuración de los astros se añadían o se restaban aún no he cartografiado todo el mapa pero desde luego cuando ibas al séptimo cielo había varios soles y varias lunas simultáneamente lo cual a lo mejor el término cielo es literal y bueno hay más cosas sí imaginemos que esto es un programa informático y lo que hace es por ejemplo si vas al cielo de Marte prevalece la energía de Marte sobre las otras las otras quedan como dentro de la paleta de colores quedan por debajo si es un arco iris pues de repente ahora manda el rojo ahora manda el azul ahora manda el amarillo y todo se colorea con esa vibración incluso he podido ver a versiones de mí mismo como en el espejo voy cambiando ligeramente de aspecto si voy cambiando de cielo en uno parezco más mayor en otro parezco más atlético en otro parezco más femenino en otro más masculino o sea claro va cambiando todo porque es como si ahora de repente en tu carta natal mandar más un planeta que otro o sea tu morfología se transmuta y toda la configuración de la casa se mantiene en el tamaño de las paredes y demás pero la decoración va cambiando y he jugado más con el programa y he descubierto otros comandos distintos y la puñetera idea esa es la idea que de momento claro eso está codificado no sé si en la Biblia o por lo menos en la tradición cristiana en el infierno de Dante se habla de los cielos y demás y no sé no he buscado demasiado por todo lo que es la literatura mitológica pero creo que en la mayoría de tradiciones antiguas se habla de los diferentes cielos y se les asignan también esos mismos planetas pero eso es una programación que alguien ha hecho o sea eso no está hecho al azar ni creo que que se haya hecho así por casualidad además le he pedido a más gente que haga el experimento y se ha encontrado lo mismo es decir que ya por lo menos tengo otras personas que habiendo ido sobre todo al séptimo que es el más bestia de todos el más macabro ahí ha encontrado cosas muy sórdidas de hecho aquí llega lo siguiente podemos ir al octavo al noveno y al décimo y aquí pasa algo que es curioso que aún lo tengo que acabar de elaborar cuando uno pasa del séptimo el séptimo es como si fuera el más difícil luego el octavo es mucho más tranquilo mucho más relajado entonces parece que es como si se iniciara otra octava basada en el siete como si fuera una escala musical pasamos hasta el siete hacemos un septenio y luego cuando empezamos al octavo el noveno vuelve otra vez a subir la escala tengo que probar de ir a la decimocuarta a ver si es una escala también del siete y realmente se vuelve también tan macabra como es el séptimo porque el séptimo ya te digo que es una película de terror o sea el séptimo es terrorífico claro cuando cuando vas al séptimo cielo normalmente te encuentras animales salvajes que te atacan tu propia casa se convierte en una película de terror está lleno de telarañas entidades oscuras la gente se vuelve loca zombies por la calle o sea es una película de terror claro no tiene ningún sentido más allá de que está elegido con Saturno y sabes que quizá con esa vibración dominante todo se vuelve más sólido pero es tremendo lo que se ve y claro he ido tantas veces ya para repetirlo para decir a ver que no sea una cosa que he tenido un mal viaje no es constantemente allí tú por ejemplo entras en el astal y empiezas a repetir séptimo cielo séptimo cielo séptimo cielo y el escenario en el que está se transforma en una peli de terror automáticamente más vas viendo cómo va cambiando el escenario y se convierte en terror pues hay algo más hablamos antes de la tierra de la forma de la tierra y demás y supongo que conoces en la mitología védica la cosmología védica cómo dibujan los círculos concéntricos alrededor de la tierra los círculos en torno a la tierra pues quise explorar si eso tenía algún sentido también y lo empecé a explorar astralmente entonces claro tampoco sabía cómo designarlos porque claro los nombres en sánscrito son muy complicados y cuesta mucho acordarse de ello cuando estás en el astral o sea son nombres muy difíciles no son intuitivos así que decidí inventarme la nube en 14 anillo 1 anillo 1 anillo 3 anillo 4 anillo 5 y ya está y volvió a pasar algo muy parecido y también muy sórdido o sea yo simplemente entro en mi habitación y digo anillo 1 y no me he trasladado a ningún lugar sino que lo que empieza a suceder en la habitación es que es como si entraran en una especie de microondas y empezara a subir como una especie de presión electromagnética y las paredes empiezan a volverse como anaranjadas y noto como una presión eléctrica como si estuviera dentro de un microondas eso cuando digo anillo 1 digo bueno anillo 2 lo mismo pero intensificado ya con un zumbido bastante molesto de oído anillo 3 y de repente el zumbido se hace tan molesto que me cuesta hasta mantenerme allí salgo a la calle para ver si hay actividad vital y entonces empiezo a ver a la gente convulsionando cayéndose desmayándose porque realmente la vibración era tremendamente bestia al final digo bueno venga vamos a probar ya séptimo anillo y el séptimo anillo ya la presión era tremenda era como estar en medio de una caldera con una electricidad brutal como si tuviera una silla eléctrica y me estuvieran electrocutando estuve unos cuantos segundos allí y volví al primero porque era bastante más fácil de seguir pero digo joder aquí también era como agregar capas de electromagnetismo que eso también me lleva hacia otra serie de conclusión esta noche ha escondido mucho entonces esta parte que te está explicando de los de las diferentes grabaciones de los de los diferentes anillos lo he hecho esta noche también hice una parte ayer habiendo hecho la primera prueba con los dos primeros anillos digo bueno parece que he notado como un zumbido muy fuerte hoy lo he vuelto a probar lo he subido un poco de nivel y era muy bestia y luego hice otra prueba más que era decretar lo mismo pero en lugar de decir primer cielo dije primer mundo celestial y ahí entonces la vibración cambió y la ciudad en la que yo vivo Mollet del Valles se convirtió en una ciudad futurista guau esto es tremendo o sea realmente era todo como una especie de Blade Runner pero súper futurista súper tecnológico o sea que parece que la palabra celestial es muy diferente a cielo y cambia bastante la configuración ahora tengo que hacer muchos experimentos a partir de con esto que he probado pero está claro que nosotros al decretar según qué niveles nivel 1 nivel 2 nivel 3 algo pasa o sea es como una configuración del programa que eso está cambiando y todo lo que aplicamos en el ASTAR lo podemos aplicar aquí lo que pasa claro los cielos no los voy a aplicar aquí porque me destruiría la vida si empiezo a decretar el séptimo cielo aquí seguramente empezaría a convertir en una pesadilla pero podría interesar si encontramos lugares celestiales si uno decreta primer mundo celestial aquí seguramente notará cambios en su burbuja de realidad y seguramente positivos nuestra realidad alrededor cambia en cuanto tú das la orden en voz alta sí ahí lo que estamos viendo es que hay una serie de comandos de nombres que tienen más poder y que sirven como hechizos mágicos entonces tengo que hacer muchos experimentos que se me están ocurriendo a partir de esta mañana que ha despertado enchufadísimo y lo ha apuntado todo digo a ver aquí hay que hacer pruebas por ejemplo imagínate encuentras una entidad en el nivel 1 vas al nivel 2 al nivel 3 al nivel 4 y vamos a ver si muta o incluso un ser que parece de luz vamos cambiando de nivel a ver qué pasa se degrada sigue siendo el mismo incluso tengo la sensación de que los hechizos y trampas arcónticas se generan en algún nivel y luego se reproducen mecánicamente en todos los niveles porque todos están más o menos sincronizados o sea hay una cierta coordinación entre todos los diferentes campos de realidad así que seguramente las putadas nos las hacen en un nivel de esos que nos cuesta acceder y luego se expresa de forma fractal en todos los demás claro pues tiene que haber algún comando para acelerar el tiempo para retrasarlo que a lo mejor es tan fácil como decir venga 50 años adelante o 50 años atrás seguramente será algo muy fácil y muy intuitivo y de hecho hay gente que lo hace así lo que no había visto de una manera tan clara es que diciendo números y utilizando códigos tan simples hubiera cambios tan significativos y claro si están estos en los cuales te pueden freír como si estuvieras en un microondas si eso lo hacen los malos en algún momento dado podría ser que muchas de las ondas que están utilizando estén amplificadas desde el astral o sea cositas que nos están haciendo se hagan desde el astral y aquí luego se amplifiquen están aquí superpuestas en diferentes capas de sutileza entonces por eso le he preguntado a más gente que haga lo mismo el mismo experimento para ver si llegan los mismos resultados incluso a gente que no le he dicho mira yo no te digo lo que te vas a encontrar pero otros viajeros astrales digo oye pero el día del séptimo cielo de momento todos han encontrado la misma guarrada cuando han llegado por lo menos en lo del cielo en lo de los anillos no se lo he dicho a nadie y tampoco se lo recomienda a nadie que no sea experimentado porque la sensación es un poco desagradable entonces lo de los anillos claro si realmente hay anillos concéntricos alrededor tienen que estar protegidos y claro si están protegidos tiene que haber una vibración que tiene que ser molesta o incompatible con la que tenemos nosotros para acceder allí y eso es lo que parecía o sea tiene que haber capas yo creo que por ejemplo si hay un domo es una capa física que no puedes atravesar fácilmente por una incompatibilidad o sea porque a lo mejor no sé si llega un frío es casi un cero absoluto si llega calor mucho calor o sea tiene que haber o temperaturas o condiciones extremas lo mismo que si te vas a la Antártida y te vas yendo hacia los extremos seguramente hay condiciones impracticables y también pienso que a nivel astral pasa lo mismo si tú te vas como alejando de los límites de la Matrix hay un momento en el que te cuesta se te fractura se te descohesiona tu cuerpo energético esa es la sensación que tengo que hay unos límites y que son muy complicados de atravesar y eso podría pasar claro pero hasta la la propia oficialidad reconoce que no pueden sobrevolar el polo sur precisamente por eso por la congelación del combustible por otras problemáticas eso te lo tienen que admitir por eso las fotos del Google Earth de esta zona porquería que son inventadas no hay ningún tipo de detalle pues lo lógico es que tenga que haber limitaciones en el plano físico y en el plano astral también hay alguna serie de limitaciones cuando tú ya directamente quieres buscar esas fronteras yo ¿qué pasa en esa frontera? en cuanto lo atraviesas sientes esa electricidad ese magnetismo esa molestia que te impide atravesarlo bien y claro yo lo pienso es que todo el universo es electromagnético y el astral por extensión también aunque sea una capa más sutil electromagnética el equivalente al electromagnetismo una capa más sutil pero creo que es lo mismo por eso los fenómenos que experimentamos en el astral se parece mucho a la electricidad o sea notas como una corriente eléctrica que te recorre por aquí que te recorre para allá unos sonidos que todo recuerda a corrientes eléctricas o sea que creo que estamos bueno un poco más cerca de comprender cómo funciona este reino en el que vivimos de hecho no he salido pero he avanzado un poco hacia los límites porque salir no he llegado a salir o sea he estado he estado un poco jugando con la administración de la matrix ver un poquito el código fuente un poquito más cerca exacto eso es lo que he jugado porque claro no me he llegado a salir he estado dentro todo el rato del juego vale hice una inmersión y no sé si ha sido correcta porque vi cosas un poco extrañas hice una inmersión interterrena y bueno fue todo muy muy extraño primero porque no era un mundo cavernoso sino que había cielo también no 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 llegué yo me transporté directamente aparecí en un lugar que no era una caverna sino que había agua parecido a un mar había un cielo y había gente pues haciendo vida normal y corriente no lo sé yo simplemente decreté ir allí por eso digo no puedo saber por eso digo que dudo si la experiencia realmente fue interterrena o no por eso porque los elementos yo esperaba encontrarme dentro de una caverna y no me encontré dentro de una caverna sino que simplemente había un cielo había luz pues esto parece la normal la vigilia que encontramos aquí normal y corriente y lo que sí que pasó pasó una cosa un poco rara que es en cuanto en cuanto bajé había gente y en cuanto bien salían corriendo despavoridos digo ¿qué pasa aquí? había un par que les pregunté bueno ¿qué pasa? no sé qué y decía es que eres extranjero y digo ya digo pero joder tampoco soy tan feo me miré en el espejo digo me veo igual que ellos digo no sé por qué no llegué a entender por qué salieron corriendo todos al verme o casi todos salía un montón de gente corriendo y había dos personas allí normales y corrientes que me dijeron bueno es que eres extranjero pero no me llegaron a argumentar por qué allí la gente tampoco es que sea tenga muchas luces que digamos bueno eso era en una especie de ciudad portuaria es decir estábamos como parecía pues una ciudad de costa en la que hay un puerto ves el mar pero en la costa pues puedes hablar con gente y ahí había algunos que salían corriendo y digo bueno ¿qué coño ha pasado aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.